15 horas tomamos conocimiento de un accidente de tránsito acá en calle Aguilera, enfrente de la escuela de José Segovia, que aparentemente entró motovehículos y circulaban en la misma dirección. Lo cual, con la lamentable noticia de que una de las partes, esto terminó. ¿Quién era la persona involucrada? Bueno, serían los autores de la moto, serían un ciudadano de apellido... ¿Cardoso? Cardoso, y la señora que conducía la otra moto sería de apellido, era esta. ¿Los nombres de las personas? En este momento no les puedo dar porque solamente estamos recabando los datos. La persona fallecida, cierto, que sería de apellido Cardoso, en este momento ya es contratado por el médico religista el deceso de esta persona. Bueno, estamos tomando las medidas judiciales y todas las medidas para establecer, cierto, las circunstancias de cómo se puede establecer. ¿El hombre venía adelante de la mujer? ¿Estaba por doblar a la escuela? Estamos buscando establecer, solo versiones tenemos de que la señora habría salido del territorio Sánchez hacia calle Aguilera y el señor vendría por calle Aguilera, cierto, en dirección este-oeste. Todavía las pericias van a terminar, cierto, con exactitud, cierto, cómo fue la condición. ¿Llevaban casco? ¿Llevaban casco? Aparentemente sí, llevaban casco, con todas las documentaciones, ¿cómo está el estado de salud de la señora? Y está en el estado de shock, por suerte no tiene lesiones graves, sí, pero está en el estado de shock y bueno, permanece en la dependencia por cuestiones de seguridad, cierto, hasta que podamos establecer, especialmente, cómo ocurrió el accidente. Jefe, ¿las dos personas son domicilias aquí en acá? Sí, son de acá del departamento, de la misma Villa de El Salvador, donde aparentemente el ciudadano fallecido se dirigía a su lugar de trabajo y la señora acá a la escuela habría traído al chico a casa. Bueno, muchas gracias, jefe.